Estamos viendo cómo el PSOE defiende con más ímpetu a Iglesias que a Sánchez, en lo que ha convertido usted el PSOE, señor Sánchez. Señor Iglesias, ¿quiere usted cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial por una sencilla razón? Porque usted quiere elegir al juez que le juzgue, y eso el PP no lo va a permitir, téngalo claro. Por segunda vez, por segunda vez, ¿por qué no es usted tan valiente, con ese tono tan pausado que tiene, que se lo entiende perfectamente, y va voluntariamente a declarar ante el juez? Bueno, entiendo que tiene miedo, porque tiene miedo de todo aquello que no controla, los periodistas, los jueces, pero no lo va a controlar, señor Iglesias. ¿Queda alguien en Podemos sin imputar o sin condenar? Lo digo porque la semana pasada en las tertulias, un condenado, un imputado, y usted, entre la corrupción, las mentiras y la incompetencia, donde deberían de declarar el estado de alarma, es en su gobierno, no en Madrid. Silencio, por favor.